Eugenio Derbez y su ex Victoria Rufo no se aguantan, no se soportan y eso quedó más que claro cuando ambos asistieron a la presentación de la obra Departamento de Solteros, en la cual participa el hijo que tienen en común José Eduardo Derbez Vamos con Magalia Yaral de Efe, que bueno, nos cuenta qué pasó allí, qué se dijeron de parte y parte y cómo la atención se podía cortar con un cuchillo, Maga María Celeste, pues asistieron a funciones diferentes y no se reencontraron Sin embargo, Victoria Rufo fue más sarcástico y agradeció a Dios que Eugenio haya asistido a la primera función y una vez más reiteró que Eugenio Derbez ha sido un padre ausente Así que le preguntamos al comediante sobre cómo podría animar las asperezas y esto fue lo que pasó Victoria Rufo fue la madrina de las 100 representaciones de la obra Departamento de Solteros en la que participó su hijo José Eduardo Derbez Previo a la llegada de la actriz, encontramos a Eugenio Derbez tras bambalinas nervioso de ver por primera vez a su hijo haciendo comedia pero que mediáticamente el posible reencuentro con la madre de su hijo atrajo más la atención de la prensa Justo para no dejarlo solito nos coordinamos, entonces yo lo fui de la primera función y su mamá la segunda Sí, gracias a Dios vino a la primera y ya yo vengo a la segunda ¿Todo te sabría coordinar? Ay, claro Sí, por supuesto, quítate de aquí Pero a estas alturas para qué Todavía hace 15 años, puede ser en una decisión, había un reencuentro Pero a estas alturas para qué En un beso Eugenio le deseó buena suerte a su hijo antes de entrar a escena En exclusiva hablamos con el actor sobre qué hace falta para que tenga una buena relación con Victoria Ya soy muy cerrado a la cuestión del alcohol, el cigarro Soy muy disciplinado y me cuesta trabajo el aceptar que, por ejemplo, José Eduardo lo haga Entonces, ahí es donde vienen los choques con la mamá Mi hijo siempre ha recibido de mí buenas palabras de parte para su papá Siempre, nunca le he hablado mal de su papá Lo malo o bueno que haya hecho Eugenio en la vida, tarde o temprano saldrá y caerá por su propio peso Pero de mi parte, hacia mi hijo, nunca le voy a envenenar el alma por nada El tema de la paternidad de Eugenio lo plasmó en su ópera primal No se aceptan evoluciones, siempre que se estrenará el 30 de agosto en Estados Unidos Esta película me cambió la vida, esta película de una manera fue lateralizador para que yo enfrentara mis miedos Que de eso era la película, mis miedos, el compromiso, me casara Bueno María Celeste, Eugenio de Red le dedicó año y medio a este proyecto que dirigió, produjo y dirigió Y dice que uno de los proyectos más importantes que le gustaría realizar es convertirse en papá Pero al 100% Porque él reconoce que esto no lo pudo hacer cuando él se casó muy joven Y evidentemente no tenía el tiempo, estaba empezando su carrera para estar al 100% como padre Sin embargo, le gustaría poder realizarlo con Alessandra Sánchez Rosalda Bueno y algo que evidentemente Victoria Rufo se encarga de recordarle en estas declaraciones Sea cierto o no, así que bueno, muchas gracias por tu informe Magali Ayala